segundo análisis del día donde vaticino una victoria y os voy a explicar el porqué de esa victoria estaros muy al oro esta noche en telegram es mis redes porque estaré por ahí haciendo un directo vale venga nos vemos esta noche y ves el vídeo este me gusta muy buenas mis notas vamos a ver qué ha pasado aquí en la categoría open estoy con el pre-judging y con una calidad bastante buena así que creo creo que lo podemos analizar así previamente y os voy a vaticinar lo que puede ser para mí esta categoría me parece muy bien cómo se ha presentado aquí ha dicho pen y vamos a hacer un pequeño análisis previo a lo que va a ser pues eso la categoría open que a mí me parece un duelo brutal pero que bajo mi opinión y bajo los criterios que voy a voy a decir pues espero que bueno que pueda justificar todo lo que lo que es mi decisión pues bien vamos a comenzar y comenzamos con no he podido tener la pose de doble bíceps de derec pero vemos que la calidad de derec es superior y ha ganado una barbaridad de pierna pero una auténtica barbaridad a mí me gusta muchísimo como incluso el posing lo ha mejorado bastante lo que si vemos que todavía el brazo pues no se le separa tanto ni el pectoral con las fibras no pero la condición es bastante buena jadi intratable pétreo o sea fijaros en las piernas cojo nudísimas la inserción y el origen de los pectorales o sea brutal brutal este es el jadi que yo quiero para mí este es el jadi ganador y todavía creo que puede mantener el título sin ningún tipo de problema porque es pura piedra os lo digo la condición de jadi brutal me ha encantado y encima con el tamaño del año pasado acojonante me ha gustado muchísimo y samson en su línea mejor que el año pasado tipo arnold clásico como ha salido pero tampoco vamos a decir que ni fun y fa mira os digo en esta pose aunque no tengamos la de derec porque no la tengo en buena calidad pero yo aquí se la doy de ganador porque lo visto en el stream y todo aquí a jadi porque porque simplemente jadi tiene un pack más completo no se le ve todavía tanta desproporción porque sí que a derec todavía se le ve cierta desproporción porque tiene el tronco muy ancho muy 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 ancho tiene un dorsal muy grande y necesita una pierna también todavía más grande con más vasto externo que lo tiene muy bien pero todavía necesita más porque es pati corto vale en cambio jadi aquí tiene la más separación en el brazo fijaros esta separación y aquí o sea no no tiene nada que ver jadi con con derec en la parte superior el pectoral incluso extendido se le ve muchísimo más lleno que a que a derec y luego samson bueno porque le pillado ahí en plan ortopédico pero samson también tiene una muy buena pose de doble bíceps a ver que se vaya el pixelado este una muy buena pose de bíceps pero está al nivel por detrás o sea por detrás se nota y aparte le ha aumentado la diástasis abdominales veo que esto está un poquito más separado y bueno eso ya muchas veces sabemos las razones por las que son a ver la de expansión dorsal tampoco tengo la de no voy a juzgar ahora pero pondría un 50-50 vamos a ponerle un empate a jadi y a derec en esta pose porque samson está mucho más plano no tiene aunque tenga la mejor forma de pierna pero no hay cortes no lo veo un físico pues de condición insulsa lo tengo que decir no me lo veo incluso un poquito peor que en arnold porque es que el abdomen muy plano el brazo plano el pecho también aguado y no en la pierna no 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 la veo profunda no 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 me ha gustado mucho si os digo la verdad samson dauda me gusta la estructura que tiene pero no me gusta la terminación que tiene y aquí en pectoral aquí pues lo mismo veo que el jardín va a decir heidi no ha dicho pan muestra toda esta amplitud con una muy buena caja torácica muy buen brazo y aquí derec pues no le queda también no tiene ese aspecto de de ser un como como diría una lavadora porque tiene cinco en la cintura no pero más seco y encima más duro y más grande y eso es lo que consigue aquí ha dicho en cambio en la pierna cuidado con derec que el glúteo de derec es dios mío es una salvajada pero yo aquí al que veo superior es a jadi chopin creo que jadi está a otro nivel está todavía si derec está muy bien adicta a otro nivel pero samson fijaros muy plano tremendamente plano a ver si es por el frame no me está apretando el glúteo tampoco el brazo no tiene separación ni incluso con las inserciones del hombro no no me gusta no me gusta nada la puesta a punto pero nada lo siento en cambio la dureza que presenta jadi es es una locura como me está gustando este mistero limpia me flipa vamos a ver de tríceps aquí yo se la daría a derec yo está enseñando mejor el tríceps es una pose de tríceps pero también el pack que tiene aquí jadi el resto de cosas la enseña mejor jadi pero como tríceps lo tiene mejor derec podía estar estar un empate si podía ser un empate entre ellos dos aquí samson también está bien es no es mala pose pero es un poco como digo yo orthopedic pose y es que está pues eso muy convexo o cóncavo bueno pues sepa y yo vamos a decir vale entonces un poco ortopédico aquí le falta un poquito más de giro aderex pero es el que más más sale y luego el pectoral en esa condición esa piel que tiene aquí en general ha dicho pen me da que joder tío se lo tiene que llevar yo vaticino que se lo lleva así os lo digo creo que se lo va a llevar porque es una salvajada lo que estoy viendo bueno el club la parte de atrás esto es incontestable ya lo siento mucho pero es incontestable derex se la lleva eso está claro pero ojo con jadi qué buena mejor ha tenido a ojo y la parte posterior aunque no tenga el glúteo tan rajado ni tan bueno como como direct porque esto es incontestable aquí no hay tutía esta es la mejor parte posterior de todo el mistero limpia aquí no hay nada que discutir señores esto es esto es historia y esto es una de las mejores espaldas no sólo espaldas y las mejores cadenas posteriores de toda la historia señores hay que disfrutarla hay que valorar esto porque esto no se ve todos los años en un misterio limpia esto es digno de admirar señores venga va ya se me calaba va venga lo dicho seguimos aquí ha dicho pan yo le aconsejo bueno venga me va a decir vas a aconsejar a un misterio limpia pues si yo le daría una vuelta a la pose de doble bíceps de espalda y en expansión hostia como ha ganado expansión ha dicho pan brutal brutal muy buena expansión imaginaros esto con más relieve como como direct con un poquito más de relieve más corte aquí en la espalda y le hace frente fijaros lo que os digo y le hace frente el isquio mejor aquí al de el de jadi que no el de derec y bueno la forma del trapecio joder muy buena pero si llega a tener más profundidad brutal samson muy plana mejor la pose pero muy plana no la pierde encima un aspecto muy acuoso mucho muy retenido y fijaros la pierna de atrás que a mí me gusta mucho pero es que es mucha agua es que no me gusta nada la puesta a punto no a mí me los hay a veces que te sorprende y otras veces que te presenta esto y no no me gusta no me gusta no no tiene ese aspecto granítico no aunque tenga la piel gruesa pero no tiene esa dureza yo lo veo blando en cambio fijaros aquí este ha dicho pan es que es duro tío tú ves esto dices es que me transmite ser granito me transmite ser duro aquí derek por ejemplo si lo vemos con muy buena condición también pero no tiene este aspecto no tiene este look y por lo completo que es jadi yo pati sino que si se lo lleva a nadie en mi opinión en mi opinión que luego me puedo pegar la hostia bueno pues me pegaré la pero yo como juez ya os digo que se lo lleva a jadi en mi opinión ya que abdominales y piernas bastante mejor se le ve a esta es una pose que a samson le viene muy bien pero vemos esa diástasis que todavía se ha pronunciado un poquito más y las piernas no terminan de cortar y eso que tiene de las mejores piernas pero no tiene esa profundidad no le veo no le veo tan profundo en cambio esto estiraciones en el basto interno la hendidura abdominal me parece una locura o sea una locura esto es condición señores este más muscular por ejemplo aquí va por detrás de rex no hay ninguna duda que es bueno más muscular pero para muy por detrás de dejar bien lo que se refiere más muscular y este es horrible como lo hace esto es un ya y candler que no me gusta nada esta pose como la hace nada igual que ya y candler lo hacían fatal por por adelantar demasiado los hombros y creo que sí mira 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 es que no 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 esté más muscular es otro también de los mejores más muscular de vamos de todo el misterio limpia a di para mí te lo llevas colega para mí te lo llevas así te lo digo y si me confundo pues me confundió pero yo en más hago este vídeo diciendo que tú te lo vayas te lo vas a llevar así te digo venga un abrazo a todos bien colega y si te ha gustado el vídeo si te ha molado dale un me gusta compártelo suscríbete esa campanita y todas esas cosas tío que ya sabéis que esto me ayuda a mí un huevo a seguir haciendo vídeos venga nos vemos en el próximo tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo